El internacional es marzo, abril, todo esto para adelante es como que fue la agenda, ¿verdad? Sí, aquí en Latinoamérica, así es, en Europa, acabará el verano en junio, aproximadamente junio y julio. También está la invitación abierta para que vayamos a hacer un concierto a Hungría para un festival. ¡Hungría, wow! Sí, entonces estamos viendo a ver si logramos agendar más festivales, porque todo el verano en toda Europa hay muchos festivales, ¿verdad? Entonces, si viajamos, trataríamos de hacer varias fechas allá, no solo viajar por un concierto, entonces ojalá que quede, porque es una buena forma de ir a mostrar nuestra música. ¡Excelente, Alejandro! Bueno, fíjame preguntártelo también, bueno, este, bueno, ahí pasamos con quién, con Raulito. ¿Cómo es que te vas, cualquier Raulito, ¿vale, Raulito? Ahí, bajo mundo. Bajo mundo, ah, claro. Pero todo no, ahí, con él. Ah, bueno, excelente. Bueno, este, también se les conoce por su ritmo, ya tienen un ritmo, pues, esencial. ¿Han probado otros géneros? Sí, la verdad es que siempre nos gusta estar experimentando con diferentes ritmos y de todo un poquito, y ahorita estamos teniendo, ¡ay, amor! ahí de fondo, que es una cumbia. Igual en el nuevo disco viene un reggae, viene un poquito de todo, un poco rock pop, algo más latino, como ves en esta nueva canción, Camino de tu Corazón, y la verdad es que siempre estamos intentando meter un poquito de todo, un poquito de soca, un poquito de rock, un poquito de lo que se nos dé por ahí. Sí, es que esta es la idea de la verdad, estar improvisando, estar probando, todo el mismo género, pero siempre tenemos uno en general, ¿verdad? Bueno, sí, es un rock pop latino, le llamamos nosotros. Nos basamos, básicamente, en el pop rock, y ahí vamos jalando, un poquito de todo. El segundo sentido que se viene es bastante, es un pop rock bien marcado. Bien marcado, que ya lo vamos a escuchar. Ya lo vamos a escuchar también. Bueno, queremos invitarles a que nos marquen al 24, ahí es 31, 84, 85, para todas las páginas, todas las chicas, si quieren saludarles, también en el Facebook, ahí si quieren postear en el muro, también en el Twitter, si quieren postear ahí, que está la onda ahorita del Facebook. ¡Caliente! Está caliente, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si presentan esta canción, chavos, hay amor, como lo hace el tambor de la tribu? Para todos nuestros amigos de tropicalidad, nosotros somos el tambor de la tribu, y escuchen hay amor, vamos a ver esta ropa. ¡Hay amor! Le damos por acá, a través del 104.9, el tambor de la tribu, aquí en Camina.